El Ayuntamiento ha puesto en marcha una aplicación gratuita a través de la que los ciudadanos podrán comunicar las incidencias que observen relacionadas con el mantenimiento de la ciudad, la limpieza o el estado de los parques y jardines. El área de nuevas tecnologías que está trabajando intensamente para que esta aplicación y todo el proyecto de Mar City Motril esté terminado a 31 de diciembre de este mismo año. Los ciudadanos pueden participar de esta manera, a través de esta, en mantener la ciudad que todos queremos, una ciudad limpia, una ciudad con unos jardines bonitos, una ciudad con un mobiliario urbano en condiciones y a través de esta pues lo vamos a conseguir. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ofrecemos todos los detalles sobre este proyecto que forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para convertir a Motril en una ciudad inteligente. Pero antes les adelantamos otros temas en titulares. El jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Oriental, José Miguel Amaya, agradece al Ayuntamiento el trato recibido durante su despedida del cuerpo con motivo de su jubilación. La mancomunidad ultima unas nuevas bases de subvenciones para ayuntamientos y entidades. El puesto de control fronterizo del puerto de Motril incorpora a un nuevo inspector de sanidad vegetal. Una residente de enfermería de la Unidad de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada recibe un premio por su comunicación en las Jornadas Nacionales de Proyección Enfermera. El Ayuntamiento pone en marcha una aplicación a través de la que los ciudadanos podrán comunicar las incidencias que observen relacionadas con el mantenimiento de la ciudad, la limpieza o el estado de los parques y jardines. La aplicación es gratuita y para descargarla basta con capturar el código QR que aparece durante esta noticia. El jefe de informática del Ayuntamiento de Motril, Antonio Huertas, explicó que esta aplicación forma parte del proyecto para convertir a Motril en una ciudad más inteligente, subvencionada con fondos europeos. La iniciativa ha tenido un coste total de 90.000 euros aproximadamente y tiene dos partes fundamentales. Una interna, que es la que afecta y va a beneficiar sobre todo a las distintas áreas municipales que han participado en el proyecto. Son la concejalía de servicios urbanos, el servicio de parques y jardines, el servicio de limpieza, incluso también contratación y compra. Y luego tiene una componente externa muy orientada a los ciudadanos que es la app que estábamos enseñando antes. Entonces, la parte interna se va a beneficiar por las nuevas tecnologías que va a suponer la introducción de esta aplicación. Tecnologías como nuevos portales web, aplicaciones móviles, sistemas de información geográfica, que van a agilizar muchísimo el trabajo dentro del Ayuntamiento, haciéndolo mucho más eficaz y eficiente. Pero los verdaderos beneficiarios van a ser todos los motrileños. La geoposición automáticamente al ciudadano permite añadir fotos, introducir una descripción y seleccionar de entre una tipología de incidencia aquellas que están relacionadas con lo que está pasando en ese momento. Las áreas municipales reciben automáticamente esa incidencia y tiene una ventaja fundamental que es que va a permitir que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento en todo momento de cuál es el estado de la incidencia. Si se ha recibido, si se ha empezado su atención o si se ha resuelto. La descarga se puede hacer tanto para sistemas Android como para sistemas iOS, buscando las actores correspondientes y vamos a poner unas instrucciones muy simples en la página web municipal para que todo el mundo pueda descargarse. Es muy interesante que la gente empiece a utilizar intensivamente la aplicación porque va a suponer una unificación de los canales de comunicación con el Ayuntamiento. Es decir, antes nos relacionábamos con estas concejalías que se dedicaban al tema del mantenimiento, los parques y jardines, correos electrónicos, llamadas de teléfono, incluso verbalmente en la calle. Ahora los canales se unifican, las incidencias se reciben directamente en el servicio que tiene que atenderlas y eso va a suponer una agilización bastante importante de los trámites y de los plazos para resolver los problemas. El concejal de proyectos estratégicos y nuevas tecnologías, Nicolás Navarro, incidió en todo lo que va a suponer para Motril la iniciativa Smart City. Hoy estamos presentando una nueva aplicación de lo que va a ser la Smart City de Motril, un proyecto importante de fondos europeos junto con el Ayuntamiento de Motril, que son más de 700.000 euros los que van a tener de inversión. No solamente va a ser esta aplicación, sino ya se está terminando también la instalación de todo el cableado y de todo el proceso de cámaras de videovigilancia y también que nos permitirán al Ayuntamiento tener esa posibilidad de, de alguna forma, controlar las incidencias que ocurren en nuestra ciudad. Hoy estamos presentando esta aplicación, una aplicación novedosa, una aplicación muy efectiva, allí en donde está implantada en ciudades importantes de nuestro país. Concretamente una aplicación que, como ha explicado Antonio, el jefe de informática, permite a los ciudadanos poder comunicar al Ayuntamiento las incidencias que hay, tanto en vía pública, como en limpieza, como en seguridad o como cualquier otro tipo de aplicación o necesidad que tengan los ciudadanos. Nicolás Navarro adelantó que todas las iniciativas que se están desarrollando para convertir a Motril en una ciudad inteligente estarán concluidas antes de que finalice este año. El objetivo del proyecto no es simplemente las aplicaciones que estamos presentando en estos momentos, el objetivo del proyecto, lo más importante del proyecto es la base técnica que se ha instalado, la base técnica que lleva. Una aplicación cuesta muy poco dinero, pero el tener toda la geolocalización y el tener toda la proyección de toda la ciudad dentro de todo el sistema de datos era lo más costoso y era lo más importante. En estos momentos saben que estamos instalando cámaras en toda la ciudad para precisamente tener un control de tráfico, tener un control de las incidencias que se ocurren en la ciudad y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de estar vigilando cómo está el tiempo en la playa o cómo está el mar y lo podemos ver a través de la página web del Ayuntamiento y se podrá ver con estas aplicaciones. El objetivo es ir incorporando todas las incidencias que vayan produciéndose. En la ciudad se van a instalar no solamente cámaras, sino también se van a instalar, ya se están instalando pantallas de vídeo, concretamente en la Esplanada se instaló, en Playa Granada se tienen que instalar siete más y eso va a permitir también que se vaya proyectando una serie de comunicaciones que se van a dar a los ciudadanos de las posibles incidencias, si hay un corte de callos, si hay cualquier incidencia ante una obra que se esté produciendo y en ese sentido vamos a ir incluyendo dentro de todas estas aplicaciones. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, añadió que este proyecto va a facilitar mucho la vida a los motrileños. Quizás, bueno, lo más visible dentro de ese proyecto de Smart City, ya ha explicado perfectamente el primer teniente de alcalde, el tema de las cámaras que ya se presentó en su día, quizás lo más llamativo y lo más útil para los ciudadanos es la aplicación que estamos presentando hoy, que bueno, tanto el jefe de Servicios de Informática como el primer teniente de alcalde han explicado perfectamente. Hay muchas veces vecinos que no saben cómo comunicar una incidencia que hay en la vía pública, estamos hablando de un banco roto a una rama caída, un árbol en malas condiciones, un bordillo roto y bueno, ya lo tienen muy fácil, muchas veces, bueno, pues dentro del ayuntamiento no saben si tienen que mandar un correo electrónico, no saben si tienen que hacer una llamada al servicio de limpieza, bueno, pues a partir de hoy con la puesta en marcha de esta aplicación, de esta app, que tanto se puede bajar en Android como en iOS, lo van a tener facilísimo y en el momento en que vea la incidencia, prácticamente con tres clics, como se ha visto, puede estar ya esa incidencia en el correspondiente servicio municipal para su arreglo. La alcaldesa adelantó que el ayuntamiento realizará un esfuerzo para ser lo más rápido y eficiente posible para solucionar estas incidencias. Porque de nada sirve, de nada sirve que un vecino establezca que hay o mande una incidencia de que hay un bordillo roto si el ayuntamiento de Motil no actúa. Para ello, bueno, pues en el próximo presupuesto vendrán los correspondientes incrementos de partidas que ya explicaremos la próxima semana, lo cual los dos elementos van entrelazados, ¿no? Esta aplicación con este esfuerzo que se va a hacer por parte de los distintos servicios. Luisa García Chamorro incidió en que el principal fin de esta aplicación es facilitar la vida a los motrileños. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Motil, no solo la ciudad, sino que el término municipal es muy amplio. No solo es la ciudad, es la zona de la playa, sino también los distintos anejos. Bueno, ya es complicado que desde el ayuntamiento podamos llegar hasta el último rincón, hasta la última calle. Y bueno, yo creo que también los ciudadanos pueden participar de esta manera, a través de esta, en mantener la ciudad que todos queremos, una ciudad limpia, una ciudad con unos jardines bonitos, una ciudad con un mobiliario urbano en condiciones y a través de esta, pues lo vamos a conseguir. Esta mañana ha sido recibido en el ayuntamiento José Miguel Amaya, el jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Oriental, con motivo de su jubilación. Amaya ha querido despedirse personalmente de la alcaldesa de Motil, Luisa García Chamorro, y agradecerle el buen trato que siempre ha recibido por el consistorio durante su mandato. Para agradecer el trato que siempre, siempre me ha dispensado a mí, personalmente, a José Miguel Amaya y como jefe superior, que siempre el recibimiento ha sido totalmente caluroso y muy amable y muy cariñoso. Eso personalmente y profesionalmente, igualmente agradecer el trato que dispensa a la Policía Nacional, a la Comisaría Local de Motril, a todos sus policías, que me consta que están súper agradecidos, agradecidos a ese trato tan importante, que más que un trato es un reconocimiento a la labor diaria que hacen todos los hombres y mujeres que componen esta comisaría. José Miguel Amaya lleva 44 años en el cuerpo y confiesa que asume su jubilación con alegría, pero sin olvidar todos los años de servicio. 44 años. Yo ingresé un 10 de octubre de 1979. Ingresé. Y ya son más de 44 años de servicio a la ciudadanía, que al fin y al cabo no es un trabajo, es una vocación, porque tantos años y nuestra vocación no es de 8 a 3, perdón, nuestro trabajo no es de 8 a 3. Esto es un trabajo que se lleva dentro, que cuando uno se va a casa normalmente te llevas algún servicio, algún problema, algún preparativo para el día siguiente. Esto son 24 horas pendientes de tu trabajo. Amaya llegó al cargo de jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Oriental, que tiene sede en Granada hace casi tres años y tiene con Motril una relación muy especial. El compañerismo, la calidad humana que tenemos en este querido cuerpo, que es Policía Nacional, esto es una gran familia, es una gran familia. Claro, claro que me lo llevo, por supuesto que sí. Ese quizá es el valor, el gran valor que tenemos, incluido Motril, por supuesto, incluido Motril. La que hace ya muchos años que vine de servicio, mi especialidad, en mis primeros 20 años de servicio activo fueron en unidades de intervención, lo que eran las antiguas compañías de reserva, las unidades de intervención, las famosas UIPs. Me he tirado 20 años y entonces, periódicamente, bajaba a Motril. Me he tirado meses enteros, cuando era operación verano, me venía a Motril, con motivos de la feria, en agosto. Es decir, que he trabajado bastante en Motril. Ante el fin de su etapa profesional dentro de la Policía Nacional, Amaya asegura que su jubilación no es una despedida definitiva. A partir de ahora, a tomar un periodo de reflexión, quizá un poco mirar hacia atrás, y yo creo que, bueno, voy a ser un poco egoísta en ese sentido, ¿no? Voy a disfrutar de estos 44 años. Voy a sentarme y a pensar todo lo que he hecho en estos 44 años. Y, sinceramente, me voy satisfecho. Me voy satisfecho por todo el… por el trabajo, por el esfuerzo. Y, si me permiten, el sacrificio que he hecho que ha merecido la pena. Ha merecido totalmente la pena. Es una profesión que la he llevado dentro y la sigo llevando dentro y que, cuando me jubile al día siguiente, la voy a seguir llevando dentro toda mi vida. Porque es que, desde los 17 años prácticamente, ya estaba enganchado, ya estaba enganchado esta profesión. Y, entonces, desconectarse es muy difícil. Esto no es un pendrive que se quita y se apaga, ¿no? No, no, ni mucho menos. Esto es un sentimiento y, como humanos que somos, esos sentimientos no se borran tan fácilmente. La alcaldesa de Motuil, Luisa García Chamorro, ha despedido al máximo responsable de la Policía Nacional de Andalucía Oriental, agradeciéndole su labor dentro del cuerpo. Cuando tenemos este tipo de recepciones, pues, una situación, como ustedes comprenderán, agridulce, ¿no? Dulce, porque es motivo de una jubilación. Y, bueno, pues, yo creo que José Miguel ya pasa a ese merecido descanso donde tenga que tener tiempo, ¿no?, para la familia, para sus hobbies, para descansar después de 44 años de servicio, ¿no?, a pie de calle y velando, velando, pues, la seguridad, la seguridad de los vecinos y de las vecinas, en este caso, bueno, está en Motuil, pues, también de Motuil. Y, bueno, agridulce en el sentido de que es una persona con muchos vínculos con nuestro municipio, de hecho, bueno, pues, sus días de descanso los pasa aquí, muy cerquita, en la localidad vecina de Calaunda. Y, bueno, entendemos que perdemos un gran profesional. Chamorro le ha deseado a Maya lo mejor ante su jubilación. Lo que venimos es a darle la gracia, a darle la gracia en nombre de la ciudad de Motuil por esa labor que ha desarrollado durante los últimos años como máximo responsable de Andalucía Oriental y también a desearle, ¿no?, ese merecido descanso que se lo dedique a la familia, que se lo dedique a su hobby y también decirle que aquí, aquí tendrá siempre, desde el punto de vista personal, pues, aquí también se deja grandes amigos, no solo dentro de la propia Policía Nacional, sino que dentro del equipo de gobierno, puesto que han sido muchas las situaciones, ¿no?, hemos tenido que hablar con él para coordinar determinados aspectos que afectan directamente a la seguridad ciudadana. La EDIL ha destacado su satisfacción por el trabajo de los cuerpos de seguridad. Nosotros estamos muy orgullosos, estamos muy orgullosos de la Policía Nacional, de nuestra Policía local, lógicamente, y de nuestra Guardia Civil, pero estamos también muy orgullosos de la coordinación, de la perfecta coordinación que existe en el caso concreto de Motuil a la hora de abordar, pues, determinadas situaciones donde trabajan como si fueran un cuerpo único. Y eso, como digo, al final repercute en que Motuil sea una ciudad segura que es a la que aspiramos todos. Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad, ha visitado la entidad local autónoma de Carchuna y Calaonda, y donde se ha reunido con su presidente, Juan Alberto Ferrer, para conocer las necesidades de los dos anejos motrileños. Durante la reunión, Rafael Caballero ha adelantado que la Administración Supramunicipal está elaborando el presupuesto de 2024 y unas nuevas bases para conceder subvenciones, al objetivo de ayudar a los gastos que supone la organización de actividades y eventos culturales, deportivos y de promoción turística. A ellas se podrán acoger ayuntamientos, entidades y asociaciones. Por su parte, Juan Alberto Ferrer, presidente de la ELA de Carchuna y Calaonda, ha pedido que con los fondos que se destinan a obras de mejora de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, pluviales y depuración, se estudie la posibilidad de acometer mejoras en el camino del Puntal y en la calle Azar. El puesto de control fronterizo del puerto de Motuil cuenta desde ahora con un nuevo inspector de sanidad vegetal que se suma al ya existente, al de sanidad animal y al jefe de dependencia. Este año, dicho puesto se ha ampliado en cuatro trabajadores. El trabajo que realiza la Dependencia Provincial de Agricultura y Pesca, al que se incorpora el nuevo inspector, se centra en las inspecciones y expedición de certificados fitosanitarios en las exportaciones e importaciones de vegetales y productos vegetales que llegan a la dársena motrileña y también se ocupan de problemáticas fitosanitarias en vegetales y productos vegetales en los puntos de entrada de viajeros. Desde enero de 2023 y hasta hoy, se han realizado unas 9.300 inspecciones en las instalaciones del punto de control en frontera del puerto de Motuil. Por su parte, las funciones realizadas por la Dependencia Provincial del Área de Sanidad y Política Social se centran en el despacho de la mercancía de productos de origen no animal destinados al consumo humano, procedente de terceros países, alcanzando a día de hoy prácticamente los 5.900 expedientes despachados. Otra de sus funciones son gestión y retirada de decomisos de los equipajes de los viajeros internacionales, autorización del desembarco de enfermos a bordo de buques internacionales o la atención de las alertas internacionales para la prevención de la posible propagación de enfermedades infectocontagiosas que puedan suponer un riesgo para la salud pública. Una residente de enfermería de la Unidad de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada recibe un premio por su comunicación en las Jornadas Nacionales de Proyección Enfermera relacionada con el manejo del insomnio en pacientes hospitalizados en unidades de corta estancia. El trabajo presentado por la residente de enfermería María Jesús Rodríguez Gómez, que desarrolla su labor en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, lleva por título el papel de la enfermera especialista en salud mental en el manejo del insomnio en pacientes hospitalizados en unidades de salud mental de corta estancia. Los conocimientos sobre el tema ponen de manifiesto que el 80% de los pacientes de salud mental padecen insomnio y que esta alteración del sueño está considerada como síntomas de algunos trastornos mentales. Se estima que alrededor del 75% de los pacientes presentan dificultades para dormir durante la fase aguda del trastorno, en la que generalmente se produce la hospitalización en unidades de salud mental de corta estancia. Seguimos con otros asuntos. El grupo La Caña participa en un proyecto de investigación para el reciclaje de las aguas residuales que generan los invernaderos que producen hortalizas en hidropónico, es decir, plantadas en sustratos en vez de en el suelo. Se trata de la iniciativa REALM que pretende generar economía circular. Para ello se desarrollará una estrategia innovadora, sostenible y eficiente mediante la producción de biomasa de microalgas, mediante la recuperación de nutrientes de los sistemas de producción hidropónicos, de los cuales se obtendrán nitratos, fosfatos y otros nutrientes básicos para la producción de estos elementos con los que se crearán estimulantes para las plantas y pesticidas ecológicos. También se crearán aditivos aplicables a la acuicultura. Las microalgas son ricas en proteínas, compuestos beneficiosos para la salud y ácidos grasos omega. Representan una fuente sostenible de alimentos, piensos y productos agrícolas. Para que los productos a base de microalgas sean más asequibles, es necesario reducir sus costes de producción. El cultivo de microalgas en las aguas residuales, ricas en nutrientes de los invernaderos, puede ayudar a conseguirlo. Participar en nuevas investigaciones que promuevan la mejora de los procesos y que respondan a las demandas de una sociedad cada vez más informada y preocupada por la alimentación saludable, es uno de los compromisos por los que apuesta el Grupo La Caña. De ahí la participación en este proyecto, que se desarrollará hasta diciembre de 2025. El Partido Popular contribuye con su donación de alimentos en la campaña de recogida organizada por la asociación deportiva RUNRUN y que va destinada al comedor social Jesús Abandonado. El presidente de la entidad, José Miguel Sánchez, espera superar la cantidad recogida el año pasado. El año pasado recaudamos 6.400 kilos más una donación de cantidad económica que no hizo la fundación de la Caixa. Este año contamos con esa misma donación de la fundación y los kilos nos gustaría superarlos, lógicamente. Ya son 12 ediciones de esta campaña que animan a la ciudadanía a colaborar con la donación de alimentos. Hay personas que a lo mejor necesitan esa misma donación, recibir esos alimentos. Y bueno, pues incentivamos en los colegios y dentro de los más pequeños que a pesar de que también tengan dificultades, que también hay que aportar y colaborar en esta iniciativa. Esta ayuda es muy necesaria para Jesús Abandonado. Es muy contento. Hay veces que se nos han saltado las lágrimas, ¿no? Porque hemos llegado y hemos visto aquello desangelado, vacío prácticamente. Y bueno, pues en Rosa, que en este caso con la que nosotros contactamos, ¿no? Que digamos que es la figura del comedor social, pues te encoge un poco el corazón cuando ves esa cara de satisfacción, de agradecimiento al recibir esa cantidad de alimentos. A esta campaña le espera una larga vida, según su organización. Desde luego, mientras esté como presidente de RUNRUN, este evento lo voy a intentar sacar, sí o sí, vamos, me cueste lo que me cueste. Desde el Partido Popular aseguran que siempre es un placer colaborar con la campaña de RUNRUN. Desde el Partido Popular de Motil seguimos colaborando, como uno puede hacer de otra manera, con la asociación RUNRUN, en este acto benéfico, ¿no? Yo creo que es la antesala, la antesala de la Navidad, ¿no? La recaudación que hacen de alimentos precisamente para Jesús Abandonado, para ese comedor social y ese albergue que tenemos en Motil, y que también nos sentimos muy orgullosos por la gran labor que realizan en este albergue, en este aspecto, ¿no? Desde el punto de vista solidario y, lógicamente, a agradecer a Miguel como máximo responsable, así como a todo el equipo humano que forma RUNRUN por esta actividad que año tras año se va consolidando y, como digo, no entendemos casi que el inicio de Navidad sin previamente hacer este evento. La presidenta de los populares ha animado a toda la ciudadanía que lo desee a acudir el domingo al evento benéfico que organiza RUNRUN. Y, bueno, el esfuerzo lo están poniendo ellos, como nos explicaba Miguel. Esto tiene mucho, mucho trabajo detrás y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer los motileños es responder, ¿no?, devolverles ese esfuerzo solidario que realizan y el próximo domingo, pues, acudir todos a pasar un magnífico día en esta actividad deportiva lúdica que realizan, que también, yendo allí, no solo se puede colaborar en los distintos puestos que han puesto, en colegios y en otros establecimientos para recogida de alimentos, sino también el propio domingo y en la autoridad portuaria, en el puerto de Motil, pues, llevar nuestros alimentos y, bueno, estar allí un rato muy agradable con esa etapa también solidaria que realizan, que es otra forma de colaborar. Por su parte, la concejala del PSOE, Dalmira Jiménez, denuncia la acumulación de basura en la plaza Manuel Pérez Díaz. Los socialistas, además, incluyen en sus peticiones las demandas de los vecinos. Una plaza que, después de la última remodelación, se ha quedado convertida en una esplanada. Una esplanada donde los niños no pueden jugar balón, donde no hay un solo columpio para los más pequeños, una sombra para los más mayores porque se quitó el árbol que la ofrecía y una plaza donde el mantenimiento y los contenedores de las inmediaciones, pues, bueno, dan una imagen nefasta. La Edil Socialista ha afirmado que los vecinos ya han reclamado una serie de mejoras al ayuntamiento. Nos consta que los vecinos han presentado varios escritos pidiendo una solución, pidiendo, pues, nada importante, unas instalaciones adecuadas para niños, para los niños, pocas cosas. Lo que piden no es nada costoso, es más voluntad política, creo. Nos piden que se arreglen, que se cambien las redes que tienen porque el balón, pues, sabemos que los críos jugando con él salta y ya ha habido varios, bueno, intentos casi de atropello, varios sustos han tenido los padres aquí. Dalmira Jiménez ha enumerado algunas de las propuestas. Un mantenimiento adecuado donde se quede separada la zona de deporte a la zona de ocio de los más pequeñillos, la instalación de un columpio o de un tobogán, algo sencillo, donde los niños más pequeños tengan su actividad de juego. Y, por supuesto, esto también que creemos que es una cosa importante, pero incluso ni los vecinos, los pobres, se atreven a pedir. Es un toldo donde estos vecinos puedan estar acompañando a los niños y no tengan que traer las sombrillas de la playa para poder darse un poco de sombra. Por último, los socialistas reclaman la reposición de algunas plantas que hay secas. Hay unos arbolillos plantados con poco atino, la verdad, que están muertos y es un peligro para los críos porque continuamente se están embalsando de agua, aparte de que la única fuente que hay también está averiada y se hace una barça de agua y el otro día hubo varias caídas de los chiquillos aquí. Entonces, estos vecinos lo único que piden, por favor, es una instalación adecuada, un parque digno para su hijo, que no piden nada afuera de lo común. El área de acción social y los centros de participación activa de mayores han celebrado una nueva edición de la fiesta de otoño. La iniciativa se ha desarrollado por primera vez en el mercado municipal, con un gran éxito, ya que más de 250 mayores disfrutaron de una merienda de convivencia de música, baile, castañas y almendras. Llegó el día de la fiesta de otoño y aquí tenemos a nuestros mayores disfrutando de la fiesta que les hemos preparado y de las sorpresas que van a venir ahora después. La verdad que es gratificante ver cómo les encanta y es lo que dicen ellos. Aunque sea un día, les gusta, les gusta reunirse de los distintos centros y compartir esas experiencias y esas novedades que les surgen en cada uno de los centros. También reclamar, reclamar algunas de sus necesidades, pero aquí estamos para escucharlos y, sobre todo, hacerles que disfruten. Son casi 250 los mayores que hay y, bueno, la verdad que este año la novedad es el mercado municipal, pero es cierto que se le está sacando muchísimo partido a este espacio porque es céntrico, no tiene barreras, tiene los recursos que tiene que tener y, sobre todo, tenemos una cantera de juventud este año que se ha incorporado con el área de juventud, con esos corresponsales juveniles, con una vitalidad que los propios mayores te lo agradecen. Oye, qué alegría que los ves, cómo disfrutan, cómo los llaman, en fin, la verdad creo que disfrutando todos, que es lo importante y, bueno, pues pasando una tarde divertida. ¡Gracias! 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 Integrantes del Ateneo de Motril han visitado este viernes la evolución de la recuperación de la fábrica del Pilar dentro del programa cultural Abierto por Obras. En dos grupos, a lo largo de la mañana de este viernes, los miembros del Ateneo de Motril han visitado, acompañados por integrantes de la Concejalía de Patrimonio Industrial del Azúcar y de Técnicos de la Obra, la intervención para recuperar y abrir al público la fábrica del Pilar. En este sentido, la vicepresidenta del Ateneo, Isabel Martínez de Roda, ha agradecido a la DREA Municipal las facilidades mostradas para poder realizar esta visita. Es parte de nuestra historia y, sobre todo, de una historia más que económica, también podríamos decir que social y sentimental. Esto ha quitado mucha hambre, ha provocado muchos disturbios también. Yo me acuerdo que cuando vi por primera vez por qué salíamos en la historia y me sale, ¡plum! la rebelión en la fábrica Lario de los obreros. Entonces, bueno, el caso es que esto he conocido a mucha gente de lo más variopinto que os podáis imaginar. Por ejemplo, alguien que por darle empleo de algo que no se muriera de hambre, uno de los mejores intelectuales y artistas que hemos tenido, Francisco Mejía, por ejemplo, estuvo aquí. Pero se ha apoyado también, como ha dicho Madelín, a mucha gente. Por ejemplo, a las primeras escuelas de verano de Berta Vigelmi, que fue un descubrimiento que hizo Madelín en el archivo, que ya ha salvado. Y esto hay que agradecerlo. Martínez de Roda ha recordado que desde el Ateneo había mucho interés por formar parte de esta visita guiada a las obras. Tenemos en el Ateneo la costumbre de conocer lo mejor que podamos nuestra historia. No la historia grande, sino también la que no parece grande, que es la más grande, la de todos los días. Hay que hablar de todo lo de esta fábrica, de verla en ruina prácticamente, a cómo ha ido surgiendo la idea. Ideas llevan muchos años enfraguándose hasta que por fin le han podido meter mano. Ha venido con yunturas mejores para hacerlo. Me gustaría recalcar también que muchos obreros que estuvieron aquí, se cerraban las fábricas, se terminaban las faenas y se iban a otras. La de la caña, la de rebolacha de azúcar en León. ¿Cuántas gentes de aquí han podido estudiar? Gracias a que sus padres se iban a Benavides de Órbigo, a todo esto. Por ejemplo, un ateneísta muy querido nuestro, Jesús Cabeza. La caña de azúcar ha supuesto para la comarca casi mil años de historia. Incluso desapareció y se pensó poner algodón. Algodón. Y hemos tenido algodón, añil, de todo hemos tenido en la vega. Pero la caña de azúcar terminaba por imponerse hasta que ahora le decimos adiós, pero por la puerta grande. Y no adiós, con esto estamos celebrando a montones de gente que se dejó el pellejo trabajando aquí, a gente que logró quitar el hambre, por lo menos por temporada, en muchas épocas, y a todo un movimiento cultural, que no tenéis idea, esto que parece una anticualla, puede ser un motivo de investigación, de cultura, para mucha gente, para una época en que las ciencias están un poco menos valoradas, y no puede ser. Hay que valorarlas, y hay muchas chicas interesadas en esto. Por su parte, la concejala de Patrimonio Industrial del Azúcar, Magdalena Banquería, ha resaltado el buen funcionamiento de esta estrategia cultural, que es abierto por obras. Bueno, era un proyecto arriesgado, pero muy ilusionante, quiero decir, yo sabía que era algo que iba a funcionar, porque el poder venir a visitar las fábricas mientras se está realizando las labores de rehabilitación, es algo espectacular. El que la ciudadanía pueda venir y ser testigo directo, creo que es fundamental para crear conciencia, y sobre todo conciencia de patrimonio, sentido de patrimonio, que es lo que a veces nos ha faltado mucho a la zona del sur de España. En el norte la gente tiene más conciencia, y a nosotros nos hacía falta esa chispa para que nos diésemos cuenta de lo importante que es recuperar nuestro patrimonio, y más en concreto el patrimonio industrial, que es nuestro legado histórico más reciente. La intervención, realizada por una empresa con amplia experiencia en la restauración de bienes culturales, se encuentra bastante avanzada. Ya vamos poco a poco, y ya está terminándose el tren de Molinos, casi que ha recuperado su fisonomía original. Estamos contentísimos de poder haber recuperado todas las piezas que estaban diseminadas. Le hemos podido contextualizar, que es muy importante, en el tema de una fábrica de azúcar, contextualizar todo, que estén en el lugar donde hicieron su función. Y yo creo que vamos a buen ritmo, trabajando con pasos firmes, pero recuperando nuestro patrimonio, que al fin y al cabo es el objetivo que buscamos todos. Y nada, y dar las gracias al Ateneo por haber venido a conocer de cerca este proyecto, el Abierto por Obras, porque me consta que era algo que ellos tenían mucho interés en venir a conocer. Y yo creo que se van contentos, satisfechos con el trabajo que estamos realizando, que al final lo que se busca con que la ciudadanía, las instituciones, los organismos, vengan a conocer de cerca toda la labor que estamos realizando. Que sepan que aún hay entradas disponibles para la primera función de Pares y Nines, la comedia que destinará a la Asociación Española contra el Cáncer 5 euros de cada entrada vendida. El director de la representación, Pedro Segura, nos anima de esta forma para que acudamos este sábado a las dos funciones que se ponen en escena en el Teatro Calderón. Pilar García y Margarita Llanguas. Han sido la clave para que nosotros podamos estar aquí. Creo que hace, según me dijo la productora, que es Pilar Guirao, que es mi mujer, que estuvimos hace unos años haciendo algo parecido para la Asociación del Cáncer, me parece que la idea es maravillosa. De las pocas veces, llevando 30 años de carrera, de las pocas veces que te lo han puesto todo tan sencillo, tan fácil, y solo por el mero hecho de ayudar a la gente que tiene problemas. Así que por eso quería empezar por estos nombres. Y luego decir que la obra que vamos a hacer es divertidísima, Párez y Nínez. Es un espectáculo que nació en los años 80, que lo escribe el gran Alonso de Santos, que tiene todos los premios de teatro en este país. Seguramente de los autores contemporáneos, dentro de 70, 80 años más influyentes de la literatura española, consiguió hacer un espectáculo extraordinario. Segura ha afirmado que Párez y Nínez es una obra escrita en los años 80, pero por la que no ha pasado el tiempo. Estamos hablando quizás de la mejor comedia que se hizo en esos años, que hemos hecho nosotros. Pues en lugar de traernos la función al año 2023, pues hemos querido mantener ese humor de los años 80 y pico, que en algunos casos verá el público que habrá cosas donde hemos evolucionado, pero habrá otros casos donde el público diga, ya estaba evolucionado el autor. Entonces, creo que, como divertida... Bueno, he oído por ahí por el periódico, o he leído por el periódico, que era como una obra erótica. Nadie se asuste. No, erótica no. Lo más erótica que hay en la obra soy yo que no salgo. O sea, que no es erótica. Es un texto, evidentemente, dos hombres en un apartamento con una mujer que le lleva 20 años, o diversión aplastante, ¿no? A eso me refiero. La taquilla del Calderón se abrirá a las 5 de la tarde para vender las entradas de la primera función, las de las 6, y también las pocas que quedan para la función principal de las 8 y media, aunque pueden adquirirse en la plataforma gilón.com. Sí, hay que recordar que, como se han movido tanto, lo han hecho también tanto Margarita como Pilar, las entradas del primer día quedaron prácticamente vendidas. Eso lo hay en el paraíso, que pueden quedar algunas, pero por esto de la visibilidad. Y se decidió, yo creo que de una manera muy estupenda, hacer otra función. Y en esa segunda función, que sería la primera en este caso, porque la primera era a las 8 y media, que prácticamente todavía queda la entrada, está vendido, pero a las 6 de la tarde todavía hay entradas para vender, aunque le digo al público que se den prisa, o sea, dar prisa, que os quede sin entrada. El director ha explicado los motivos por los que puso en marcha este proyecto hace dos años. La comedia es súper divertida, súper divertida, tiene de todo lo que tiene una comedia española. Si no se acuerdan, Alonso de Santos ha recogido lo mejor de Jardín Poncella y de Alfonso Paso para en los años 80 hacer esta comedia. De hecho, creo que cuando he dicho que fue seguramente la mejor comedia que se hizo en los años 80, quizás me quede corto. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando lo estrenó el gran Gerardo Maya y el Brujo, la estrenó en Madrid, que estuve allí, que era yo un chico muy joven, igual que ahora. Pues tuve la oportunidad de verla y ya allí me dejó sorprendido. Pasan los años y cuando llegó la pandemia no tenía... Porque nosotros, la productora que tenemos siempre, los textos los hemos estrenado nosotros, pero en la pandemia necesitaba hacer comedia, que la gente se riera, y entonces monté este espectáculo con tres actores estupendos que llevo en el reparto, que ya peinan canas, y que estoy seguro que, como toda la gira que hemos llevado durante estos dos años, es que ha sido una gira muy potente, estoy seguro que al público de aquí, de Motril, le va a encantar. Por último, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Motril, Pilar García, animaba a la población a asistir a un acto solidario, pasando un buen rato en el Teatro Calderón este sábado. Pues sí, que eso es lo que necesitamos, reírnos. Quedan entradas para las seis sobre todo, para las ocho y media, una o dos sueltas, así que es lo que nos queda, y eso puede animar a la gente que venga a pasar un buen rato, agradecer desde luego a ellos por contar con la asociación, con este donativo, y al Ayuntamiento del Área de Cultura por dejarnos el Teatro Calderón, y que gracias a estas cosas podemos seguir ayudando, investigando y que la enfermedad sea un poquito más llevadera, porque si no, esto sigue avanzando y la verdad que no hay quien lo pare. El Banco de Alimentos busca voluntarios que colaboren en el desarrollo de la gran recogida que se celebrará el viernes y el sábado de la semana que viene, según ha explicado su presidente en Motril, Sergio Gutiérrez. Efectivamente, desde hoy mismo estamos empezando a informar a todos los medios de comunicación, a entidades y a las personas de forma particular, sobre todo a los voluntarios que hemos tenido en años anteriores, de esta nueva gran recogida que hacemos todos los años, el último fin de semana de noviembre, que efectivamente este año coincide con los días 24 y 25. Entonces, pues bueno, desde aquí aprovechamos ya para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros en esos días, pues bueno, su ayuda será muy bienvenida para colaborar con nuestra labor social. ¿Cualquier persona puede colaborar? Cualquier persona, joven, mayor, tal, nos viene bien. De hecho, cabe recordar que el año pasado tuvimos una colaboración inestimable de todos los alumnos de formación profesional del Colegio San Agustín, que nos ayudaron en uno de los días y fue una cosa magnífica porque, bueno, aparte de que ellos, pues vieron, les sirvió para ver toda nuestra forma de trabajar y nuestra forma de colaborar, pues bueno, para nosotros nos vino estupendamente. Y entonces nosotros, como siempre decimos, todas las personas que quieran colaborar con nosotros, nuestras puertas siempre están abiertas para esa colaboración. La labor que deberán de hacer los voluntarios es, sobre todo, de ofrecer información a los clientes de los supermercados. Igual que en años anteriores, vamos a tener dos formas de colaborar, la gente que puede colaborar de dos formas, bien en donación en caja o bien físicamente, el alimento, ellos compran el alimento que puedan y nos lo dan directamente. Entonces, pues, dependiendo del establecimiento que colabora con nosotros, en uno va a ser donación virtual, en otro va a ser donación física. Pues bueno, pues será informar a la gente que vaya llegando a los distintos establecimientos, pues informar de que pueden colaborar con nosotros en un sentido o en otro. O en ambos, incluso en algunos establecimientos serán las dos formas posibles, ¿no? O sea que será informar, simplemente informar a las personas que vayan llegando a los establecimientos de que estamos haciendo esa gran recogida y luego, pues bueno, en los sitios que son la recogida física, pues ir recogiendo esos alimentos que nos donen las distintas personas y, bueno, ir colocándolos en las cajas que tendremos al efecto. Gutiérrez agradeció cualquier ayuda que pueda prestar cada persona. Damos toda la facilidad posible. Nosotros, las personas, pueden elegir el sitio, el establecimiento que les venga más cercano a su domicilio, por ejemplo, y pueden decir, pues bueno, pues yo puedo ir el viernes o puedo ir el sábado de tal hora a tal hora, puedo ir una hora, dos horas, o puedo estar todo el día, si es posible, ¿no? Pero, o sea, eso damos toda la facilidad posible para que el voluntario o la voluntaria pueda elegir establecimiento, horario, sin ningún problema. Eso a nosotros nos viene bien en cualquier situación. En cuanto a la gran recogida, Sergio Gutiérrez comentó que alimentos son los que más se necesitan. Ahora, lo que más necesitamos es aceite y, bueno, y siempre los productos no perecederos de legumbres y todo eso. Leche también. Los dos productos esenciales serían aceite y leche. Comprendemos que el aceite, pues bueno, está disparado de precio, pero bueno, aunque sea una botella, siempre es bienvenida. Leche también estamos más escasos. Y luego, pues bueno, lo que es habitual de legumbres, alimentos infantiles también, productos de droguería, que aunque no es, o sea, posiblemente algunas personas no lo tengan como habitual, pero productos de droguería también para higiene personal también necesitamos. En fin, que, pero bueno, siempre, como decimos nosotros, cualquier alimento, cualquier producto, cualquier cosa es bienvenida y siempre nos viene bien para después facilitarlo a las personas necesitadas. Para finalizar, Gutiérrez pidió a los motroleños que colaboren como voluntarios y también con sus donaciones de alimentos. Aprovechar esta ocasión que nos brindáis para hacer un llamamiento general a todas las personas, tanto a los que nos puedan ayudar como voluntarios, como a toda la gente en particular, que después en estos días de gran recogida, pues nos puedan ayudar con un granito de arena, con un kilo de cualquier cosa, nosotros nos damos por satisfecho. Entonces, pues bueno, animar a las personas que nos puedan ayudar directamente como voluntarios, físicamente en los distintos establecimientos y después, pues al público en general, pues que en esos días colaboren con nosotros aportando lo que puedan. No solamente en esos dos días concretos que vamos a estar físicamente en los distintos establecimientos, sino que después habrá unos días posteriores en los que también se podrá seguir donando para, si alguien no va específicamente a esos dos días, pues habrá unos días posteriores para que también puedan colaborar. El aumento desmesurado de los precios de la alimentación hace que disminuyan las donaciones que recibe habitualmente el Banco de Alimentos durante todo el año. Lo ha confesado a Telemotril y Onda Sur el responsable de la entidad de la ciudad, Sergio Gutiérrez. El aumento que ha habido en las cestas de la compra ha supuesto que, bueno, pues todo el mundo le cueste un poco más de trabajo, ¿no?, poder colaborar. De hecho, el banco, el propio banco con sus fondos, pues está haciendo malabares, como se suele decir, para poder comprar aquellos productos que son más necesarios y buscando los mejores precios, así de fácil, como hacemos cualquiera en nuestra casa, ¿no? Entonces, el gran aumento que ha habido en las cestas de la compra, no solamente en el aceite, como decía antes, o en la leche y tal, pues ha supuesto una merma importante en las donaciones y, bueno, y por ende en nuestros almacenes que tenemos menos cantidad de productos. Pero, bueno, como digo yo, al mal tiempo buena cara y esperemos que la cosa se solucione lo mejor posible y que, bueno, todo el mundo sea solidario y pueda colaborar en lo posible. El Centro de Transusión Sanguínea de Granada y Almería realizará el jueves, día 30, una nueva colecta de sangre y plasma en el Centro Cívico de la Matraquilla de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Las personas que quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula. El objeto es estar disponible para que los pacientes con leucemia u otras enfermedades de la sangre que precisan de un trasplante de médula ósea para su curación y carrezcan de un donante familiar compatible puedan acceder al mismo mediante una donación de médula ósea procedente de un donante voluntario no emparentado. El Centro de Transusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motrileños para que donen su sangre y plasma y, de esta forma, den respuesta a la demanda diaria que hay de estos fluidos no solo en el Hospital Santana de Motril, sino en el resto de los centros hospitalarios de la provincia. Fuera de Motril les contamos que el Ayuntamiento del Muñécar y la Asociación de Comercio de esa localidad organizan la Black Week para animar al comercio local. En esta participan 80 establecimientos y se desarrollará desde hoy y hasta el sábado día 25. Los clientes podrán optar a los cuatro premios en vales por valor de 100 euros para gastar en los comercios participantes. En otro orden de cosas, la Concejalía de la Herradura ha recibido de Francisco Alaminos la cesión altruista de una importante colección de material gráfico antiguo de las últimas décadas desde mediados del siglo XX, el cual será digitalizado y expuesto en la web de turismo. Por otro lado, el alcalde de Almuñécar ha sido invitado a un encuentro de alcaldes andaluces y promotores inmobiliarios para el intercambio de ideas y abordar asuntos sobre urbanismo y vivienda. Se celebra en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo hasta el sábado en el Palacio de Ferias de Málaga. Además, Almuñécar ha celebrado esta semana las décimas jornadas de Arqueología e Historia dedicadas al agua en la Casa de la Cultura. En las conferencias se ha hablado de las huellas dejadas en la ciudad por las distintas culturas, como la Fenicia, además de una visita cultural al cauce del Río Seco para ver los gráficos históricos que se conservan en sus muros. La agenda de este fin de semana en Almuñécar trae para el sábado a la 1 de la tarde el Festival Flamenco para Todos en el Parque El Majuelo y teatro a las 9 de la noche con la obra Elena de Troya, Mujer, a cargo de la Asociación Teatro Segundo Acto. El domingo a las 8 de la tarde será el concierto de Ensemble de Guitarra y Piano de Tokio en la Casa de la Cultura. Telemodril ofrece esta noche a las 10 un reportaje especial sobre el último viaje organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana a Ceuta y Tetuán. La Agencia Estatal de Meteorología pronóstica para mañana cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas con pocos cambios. Así, Motril oscilará entre los 14 y los 23 grados. Vientos de levante en el litoral y variables flojos en el interior. Y aquí despedimos el último diario comarcal de la semana, pero volveremos el lunes. Muchísimas gracias por estar al otro lado y que pasen un gran fin de semana.